La nueva normalidad La nueva normalidad El mandatario destacó que la nueva normalidad se abrirá gradualmente para todos. Nuestro gobierno enfrenta con firmeza y voluntad los retos de la pandemia, actuando responsablemente y sin ocultar la realidad, accionando con anticipación las decisiones basadas en evidencias científicas con el objetivo de salvar vidas y evitar el colapso del sistema sanitario. El gobierno trabaja en proyectos a través de las asociaciones público-privadas y otras leyes contempladas en el plan de acción, destinadas a mantener y generar empleos que podrían atraer inversiones por más de 5 mil millones de balboas. Señoras y señores, así como desarrollamos el plan Protégete Panamá y el plan Panamá Solidario, ahora debemos colaborar también para construir juntos el plan Un Panamá Mejor para la reactivación económica y mantener y generar puestos de trabajo. Concretamos un acuerdo histórico con la banca, logrando una moratoria de 7 meses que brinda un gran alivio a los panameños afectados en sus ingresos. Ese apoyo que la banca da a nuestro pueblo es y será correspondido por el gobierno. Con la nueva normalidad, Panamá debe enfrentar unido tareas que exigen consensos mediante un amplio y franco diálogo nacional. No podemos bajar la guardia. ¿Qué significa? No retar la pandemia. Ser inteligente y cumplir con las indicaciones sanitarias. Lo que se ha estado haciendo hoy y lo que hemos estado haciendo los panameños para llegar donde hemos llegado. El presidente señaló que hay que hacer muy prudentes con la gradualidad hacia la nueva normalidad para minimizar los efectos de rebrote que pudiesen colapsar el sistema de salud y retroceder lo avanzado. Somos un gobierno facilitador. Somos un gobierno facilitador facilitador, no de palabras, de hecho para el sector privado y también para los trabajadores de este país. Esa nueva normalidad se abrirá gradualmente para todos los panameños incluyendo a los sectores que ustedes representan. Por ello, les pido que trabajemos en equipo así como lo hemos estado haciendo para que la reactivación se haga de manera responsable para beneficio de todos. El plan Un Panamá Mejor busca la reactivación económica y mantener los puestos de trabajo. Así es parte de lo que se dio el día de ayer y precisamente uno de los primeros bloques en ser abiertos como parte de este proceso de reactivación económica está directamente relacionado a el comercio electrónico. Y para hablar de esto y también darle tips a la gente al ciudadano que quiere emprender con el comercio electrónico nos encontramos con Luis Ayala que es el director general de Comercio Electrónico del Ministerio de Comercio e Industria. Bienvenido, señor Luis. Buenos días, Luis Saray. Buenos días, Araceli. Buenos días también a los televidentes de CERTV. Primeramente las gracias por la invitación que nos hacen en la mañana de hoy compartir con ustedes este tema. Así es, qué bueno que estés con nosotros a esta hora. ¿Nos podría hablar un poco de los pasos que se deben seguir para iniciar un negocio en línea? Porque muchas personas podrían decir, bueno, parece fácil, será que simplemente es comprar por internet y puedo revender sin establecer ningún tipo de trámite legal, pero la recomendación siempre es la formalidad. Háblenos un poco de ese tema. Sí, definitivamente. En ese sentido, la Dirección General de Comercio Electrónico ha venido desarrollando campañas debido al aceleramiento que hemos encontrado en el mercado de muchas empresas que han entrado en este mundo tan competitivo que es el comercio electrónico. Sin embargo, hay unos puntos claves que nosotros para las mismas empresas que quieren adentrarse en esto deben considerar. En esa campaña nosotros promulgamos, por ejemplo, primero que todo hacer un plan. Para hacer un poco más resumido, el plan es identificar dónde quiero colocar mi producto, qué tipo de producto quiero colocar a nivel del comercio electrónico. Igualmente, es importante establecer, identificar cuáles son las autoridades competentes que rigen la actividad en la cual yo me voy a dedicar en comercio electrónico. Después de eso, tener una preparación del contenido de lo que va a llevar en su plataforma o que lo va a desarrollar, esa incluye dos informaciones muy importantes. La primera es la característica del producto, la información acerca del producto. Esto significa textura, color, dimensión, peso. Igualmente, identificar cómo voy a entregar ese producto, si va a ser por mensaje de día a domicilio o si va a ser a través de horario específico. De la misma forma, la garantía que ese producto tiene con relación a la adquisición que van a hacer los clientes. En un segundo contexto, como la información es acerca de las empresas. Tiene que informar su empresa como tal a quien ya sea dedicado la cantidad de experiencia que tiene, cuáles son sus proveedores y partners asociados que le permita mayormente dar información suficiente para que, en este sentido, sus potenciales clientes puedan determinar en el momento que entran a adquirir un producto, un servicio, decir sí o no, lo compro. Estos son puntos claves que son importantes al momento de gestionar o elevar realmente el desarrollo de un plan para e-commerce. Otro punto importante es la conducción de ese desarrollo. Es importante establecer que existen en el mercado grandes herramientas que permiten el desarrollo de poder ubicar estos servicios y contextos en una plataforma. vendrá Google y pone la palabra CNS o pone la palabra de administración de contenido y le va a permitir una gran cantidad de herramientas que dependiendo del presupuesto algunas tienen más funcionalidades que otras. O, si quiera algún uso más personalizado o está por los profesionales que existen en el mercado y empresas que tienen el mercado que permiten desarrollar algo muy, muy particular a la orientación que usted le quiere dar. aparte de eso hay un punto muy importante que es definir y determinar el procesador de pago. Tenemos que tener muy claro que este procesador de pago es el proveedor como le indica así su palabra va a permitir realizar la transacción financiera a través de una tarjeta de crédito y una tarjeta de débito. Casi todos estos procesadores están certificados internacionalmente con estándares de ISO por estas grandes empresas que son manejadoras de tarjetas. Entonces, es muy importante identificar cuál es el proveedor de pago según mi presupuesto en el que más nos conviene. Y por último y bien importante es tener una cuenta bancaria para poder hacer la recepción de estas transacciones financieras a través de estos procesadores de pago. Estas cuentas normalmente se conocen como cuentas mercantiles y los requisitos para obtener esta cuenta se la va a dar en mayormente cada banco según sus políticas. estos son cinco principios básicos que esta dirección ha venido desarrollando y que lo muestra como parte del apoyo orientación que queremos darle a estos nuevos emprendedores. Pero al margen de esto existen también algunos temas que le vamos indicando como dentro de cuáles son los requisitos ya a nivel de la ley que me permite accionar estos servicios de prestaciones comerciales. Requisitos que deben cumplirse y uno de los primeros y el más importante podríamos decir es poder establecerse como negocio dentro del territorio nacional. Esto implica realmente contar con todos los certificados con todos los permisos o licencias dependiendo del tipo de actividad comercial que se encuentran reguladas y de esa forma obtener su aviso de operaciones. Otro requisito que es muy importante que nosotros educamos en este sentido es poder ubicar dentro de sus plataformas desarrolladas los términos y condiciones de uso la política de privacidad la información de la empresa y su contacto estos son elementos importantes y cruciales para darle confianza a su cliente de que está adquiriendo un producto un servicio en el entorno que es lo más confiable. Entonces acuérdense que hacer un comercio electrónico va a ser un evento que es un servicio a través de una plataforma en una relación en que está en este caso el consumidor frente a un dispositivo a una laptop a una máquina y lo que él lo que necesita en ese momento es tener la suficiente confianza esta confianza se la damos con todos estos temas y con estos puntos que hemos acabado de mencionar. Otras de las preguntas más comunes que nos llegan a nuestra mesa de redacción utilizando el hashtag o etiqueta yo me informo PMA no las hace Iris Almendral porque nos pregunta lo siguiente ¿qué tipo de productos se puede vender a través del comercio electrónico? Señor director Ok, es muy importante mencionar hay muchas innovaciones en el comercio pero la tendencia de la tecnología es tan grande que ya este mundo no tiene límites ustedes pueden vender un servicio o adquirir un producto de lo que sea lo que sí es importante puede establecer de estos servicios o productos cuáles están regulados y los permisos y las licencias o las certificaciones que se afecten pero no hay limitantes Otra de las preguntas comunes cuando se abrió este primer bloque acerca del comercio electrónico era en el caso por ejemplo yo tengo una zapatería no es que la tenga poniendo el ejemplo tengo una zapatería y obviamente tiene que estar el cliente físico para hacer la compra de este producto pero ¿podría yo cambiar momentáneamente hacer un comercio solamente electrónico hacer esta venta en línea? Es correcto es lo que mencionamos muchos negocios actuales quieren hacer estar ese paso llevar ese negocio tradicional como lo mencionaste físicamente tener presencia ver el producto llevarlo ahora a este mundo competitivo de e-commerce es contar con lo que mencionamos al principio esta línea de pasos claves que debe seguir y en eso estaba lo de poder dar la característica del producto el material el color la textura las fotografías que son muy importantes que puedan demostrar el producto que usted está vendiendo estos son tips que realmente son muy importantes y puede llevar el comercio que actualmente usted va a hacer de la forma tradicional a venta en línea al e-commerce señor director precisamente tenemos una pregunta que en estos momentos se va a proyectar en pantalla es que si existe alguna ley que regula actualmente esto porque Fernando Luna nos escribe utilizando el hashtag o etiqueta yo me informo PMA existe en Panamá alguna ley o legislación que regule las prácticas de comercio en internet usted hablaba de unos pasos a seguir pero hay una ley establecida como tal es correcto la ley 51 del 22 de julio de 2008 que fue modificada por el 82 de 2012 y reglamentada por el decreto 24 de marzo del 2019 establece que todos los prestadores de servicios comerciales que van a hacer uso del internet deben conocer y cumplir las garantías mínimas que mencioné anteriormente publicar en un lugar visible y de acceso para el consumidor las políticas de privacidad los términos condiciones de uso la información de la empresa y contacto el aviso de operación estos son elementos importantes que dan fe de que está trabajando en este momento con una empresa que está dentro de la legalidad oigan nos siguen llegando más preguntas en esta ocasión la usuaria Cris pregunta ¿me traería algún beneficio emprender mi pequeño negocio de mascarillas en redes sociales? definitivamente lo primero y más importante es establecerse como una empresa con todos los términos sacados sobre su operación es lo principal y de ahí lo más importante de la sugerencia es establecer una página o un contexto donde pueda usted abordar dado que hay como mencionaba hay principios y puntos claves como por ejemplo el contenido o contexto que en una red social no están muy ya formen muy complejos sin embargo una página desarrollada que puede explotar su potencialidad dentro del servicio o el producto que quiere usted vender así es sobre todo porque en redes sociales hemos visto en los últimos días con la llegada de la pandemia muchas cuentas de todo tipo en la que específicamente se venden mascarillas bajo distintos precios y que no están legalmente registradas y es importante hacerle llamado a la ciudadanía a que hagan las cosas de la forma correcta y que como lo hemos anunciado durante este programa puedan inscribirse a través del Ministerio de Comercio e Industria Araceli tenemos más preguntas así es tenemos más preguntas que nos han llegado a través de yo me informo PMA y la pregunta es la siguiente dirigida al director de Comercio Electrónico de El MIS ¿dónde puedo recibir orientación para emprender con mi negocio en línea? también cuentan ustedes entonces con esa página del minsi.gov.pa donde pueden hacer esas revisiones también es correcto también le informo estamos haciendo gestiones para desarrollar aparte de esta campaña que estamos promoviendo a través de las redes sociales a través de la página del minsi nos pueden llamar a los teléfonos de la Dirección General de Cursos del Mismo que se encuentra también en la página y de hecho estamos también preparando capacitaciones que más adelante vamos a elevar a la voz pública para que puedan participar y nutrirse y obtener toda la información que les permitan dar ese paso porque muchos están como que quiero dar el paso pero no lo puedo hacer necesita esa orientación estamos nosotros para ello bien queremos entonces agradecer la participación del licenciado Luis Ayala él es director de Comercio Electrónico del Ministerio de Comercio e Industrias quien ha orientado a las personas que están viendo en estos momentos yo me informo PMA para emprender ese nuevo negocio en tiempos de pandemia una situación que definitivamente nos ha afectado a todos y como hemos dicho toda la semana una de las palabras claves es reinventarse y que mejor manera de hacerlo que con este tipo de emprendimiento usted muchas gracias por acompañarnos gracias a ustedes así es Araceli realmente interesante esta entrevista que hemos tenido a esta hora de la mañana y tú hablabas de reinvención hablábamos también de digamos todo este tema de resiliencia de como distintas empresas esas instituciones se han ido adaptando a los nuevos tiempos y habíamos visto Paco Nico Rosa el algoritmo para detectar casos de COVID-19 y ahora la banca también se une a estos algoritmos y es que reciente día recientemente se anunció el tema de la moratoria y la caja de ahorros anunció también el dispositivo Andrea o el algoritmo Andrea y para hablar de este tema se encuentra con nosotros a esta hora de la mañana Patricia Jiménez ella es gerenta ejecutiva de servicio al cliente de la caja de ahorros ¿cómo estás Patricia? Muy bien Muchísimas gracias por la invitación Patricia estamos en tiempos de innovación y precisamente para que los digamos los clientes de la caja de ahorros puedan consultar el tema de la moratoria que es prioridad para muchas personas en este momento se ha habilitado Andrea que es un algoritmo también ¿cómo funciona esto? Bueno lo que están diciendo pues hemos tenido que reinventarnos todos y en caja de ahorros pues no nos quedamos atrás estamos viviendo un momento de transformación dirigida por supuesto a la atención de nuestros clientes y nuestro equipo de trabajo con sangre azul comprometidos en brindar soluciones diferenciadoras cercanas y personalizadas para llevar la experiencia de nuestros clientes al siguiente nivel hemos implementado a nuestra asistente nacional de respuesta automática Andrea Andrea es la primera asistente virtual con rostro que tiene la banca y posiciona por supuesto al banco de la familia panameña como pioneros en desarrollar una plataforma virtual rápida eficaz y sobre todo amigable que nos permite paso a paso ¿verdad? poder crear tres testigos no solamente con el plan de medidas por el COVID-19 sino también nos va a orientar de cuáles son las incursales los horarios que tenemos disponibles con estos horarios que están cambiando día a día un día en una semana o un sábado o cualquier entonces Andrea te va a ir diciendo paso a paso ¿verdad? al momento de irse le que comprimiendo el número que corresponde a la consulta te va a brindar asesoría también de igual forma de nuestros requisitos de cuentas de ahorro de préstamos de tarjetas cómo afiliarnos a caja en línea porque ahorita mismo estamos volcándonos a todo lo que es canales digitales ¿verdad? entonces escribiéndole a Andrea mediante la línea de WhatsApp al 6949 0076 los clientes podrán empezar una experiencia digital para realizar cualquier consulta bancaria no solamente hablar de los temas de la laboratoria que siquiera es cierto es un tema muy interesante y lo que ahorita mismo está abarcando la mayor cantidad de consultas que tenemos en nuestros temas y en nuestros puntos de atención pero esa es la intención poder llevar más alternativas digitales para poder también darles esa inmediatez a nuestros clientes en estos momentos de que la movilidad y el tiempo se ha vuelto una prioridad Patricia Patricia digamos que hay algunos clientes de la caja de ahorros que pueden seguir pagando sus préstamos y le escriben a Andrea al algoritmo de la caja de ahorros indicando que desean seguir pagando sus préstamos ¿qué respuesta se le da al cliente o que el algoritmo que le envía al cliente? Bueno ahí como te mencioné esto al momento de escribirle a Andrea Andrea te va a brindar un menú con las diferentes alternativas que tenemos en efecto pues ya tenemos algoritmos definidos como menciona que tenemos Rosa el gobierno Nico Sara y demás entonces Andrea te va a ir llevando paso a paso solventando tus consultas sin embargo acá la modalidad es que si Andrea los algoritmos que se han incluido dentro de Andrea no tiene la respuesta uno de nuestros ejecutivos estará disponible para poder brindarte respuesta por eso es que todas las consultas que nos hagan serán solventadas ya sea a través de los algoritmos que le hemos incluido a Andrea o a través de nuestros ejecutivos del call center sin embargo bueno te cuento que esto si un cliente pues desea seleccionar la opción de pagar Andrea te va a guiar de que lo puedas hacer a través de cualquiera de nuestros canales disponibles en nuestras subcursales por nuestra banca en línea por transferencia de un banco a caja de ahorros o sea tenemos todas las ventanas abiertas para que los clientes que aplicaron a la moratoria automática establecida por la caja de ahorros en 17 de marzo que deseas hacer los pagos y no deseas acogerte la moratoria perfectamente lo que puedes hacer y Andrea pues tendrá la respuesta para ofrecer me parece interesante esta nueva metodología que está impulsando también la banca sobre todo para ese acercamiento con el cliente y como ustedes mencionaban muchas personas pues se acogieron a las moratorias sin embargo otras personas siguen trabajando y quieren seguir aportando para pues no haber afectado ese préstamo que ya tengan con esta entidad bancaria solamente para aclarar si yo tengo esta decisión de continuar ¿puedo hacer la consulta a través de Andrea? Sí por supuesto esto allí pues si eres Andrea te va a ir llevando paso a paso o sea si eres de pago voluntario te va a preguntar cómo es tu tipo de préstamo si tú eres pago voluntario si eres descuento directo y te va a ir guiando paso a paso en caso tal de que tú necesites ampliar tus consultas y Andrea lo que pueda solventar las mismas pues inmediatamente va a pasar tu consulta a un ejecutivo de servicios que te podrá brindar ya una atención más personalizada hacia tu persona es decir estamos mezclando algoritmos con ese servicio personalizado que no queremos dejar de brindar porque no queremos convertirnos en una entidad rebotizada ni mucho menos sencillamente estamos implementando a Andrea para poder hacer ese servicio mucho más eficaz y mucho más eficiente y tener una respuesta más rápida a nuestros clientes por supuesto que si le consultas Andrea si quieres acogerte al plan especial de COVID-19 Andrea te va a proporcionar el formulario y te va a indicar el paso a paso de lo que tienes que ir haciendo para poder acogerte a la moratoria en caso tal de que tu préstamo aún pues no haya entrado dentro de la medida y si ya estuviste dentro de la moratoria porque aplicaste a la moratoria automática y deseas realizar tus pagos Andrea también te va a ir diciendo lo que tienes que ir haciendo para que tus pagos pues se puedan hacer efectivos en caso tal de que la economía de la persona pues así lo permite Patricia seguramente la pregunta que te voy a hacer en estos momentos podría sonar lógica para la mayoría de las personas porque esta pandemia ha afectado económicamente a todo el mundo y en Panamá también no hemos escapado a esta realidad la mayoría de las consultas de las personas o en este caso la mayoría de las acciones de las personas van encaminadas a seguir pagando sus préstamos o hay una gran hay un gran número de clientes que se han acogido a la moratoria por la pandemia bueno mira esto cada día estamos visitándose a a todo este tema y para poder ser solidarios le activó de manera automática la moratoria alrededor de treinta y dos mil clientes sin embargo los primeros días en donde se abrió un compás de la moratoria recibíamos alrededor de ochocientas mil solicitudes diarias para validar pues si más clientes se podían acoger a la medida de igual forma con los clientes que habían aplicado de manera automática de igual forma querían corroborar esta información y validar pues que en efecto habían entrado dentro de la moratoria y que no van a tener consecuencias más adelante en cuanto a su su historial de crédito entonces sí realmente hemos hemos recibido muchísimas solicitudes las cuales hemos ido viendo caso por caso porque definitivamente pues todos los préstamos se pueden tratar de la misma manera tenemos préstamos con descuentos directos donde nosotros no podemos ir a las empresas y decir que oye esto suspéndelo así que pues hemos ido analizando caso a caso para ver de qué manera podemos ser solidarios con nuestros clientes y así mismo exhortamos a los clientes que su economía lo permita que sigan efectuando sus pagos de manera regular porque esto es un tema de ser solidarios en ambas vías Patricia digamos que con esto del COVID-19 la banca ha también adoptado otras medidas entre ellas el ajuste de horarios de sus distintas sucursales háblanos un poco de eso y también de otras innovaciones que se están proyectando a futuro bueno como te mencioné pues esto y como hemos venido escuchando hemos tenido que reinventar y caja de ahorros no se va a quedar atrás esta semana hemos salido con Andrea seguimos trabajando para poder seguir innovando para poder brindarle ese servicio cercano tenemos ahorita mismo el tema de distanciamiento social tenemos las horas de salida limitadas es por eso que hemos estado robusteciendo todos nuestros canales alternos y nuestros canales digitales contamos con 260 cajeros automáticos 241 puntos de caja amiga 60 sucursales bueno ahorita mismo pues tenemos algunas cerradas pero pero si estamos tratando de brindar la mayor cantidad de caja de estos chistes y seguimos innovando próximamente estaremos saliendo con otras cosas innovadoras para poder hacerle a los clientes la vida más fácil y más óptimo su tiempo for a casa ahí está Andrea el algoritmo Andrea reiteramos el número telefónico sería 6949 0076 usted lo agrega al whatsapp usted le escribe y ahí obtendrá respuestas relacionadas a horarios y sucursales disponibles el uso de la caja en línea requisitos de cuentas de ahorro y préstamo plan especial de apoyo por COVID-19 y otras que interesante realmente Patricia un último mensaje que le envías a la ciudadanía y sobre todo a los clientes de caja de ahorro en estos tiempos de COVID-19 Andrea Patricia bueno nosotros seguimos innovando seguimos trabajando para nuestros clientes y les invitamos a seguir nuestras redes sociales arroba caja de ahorro PA en Twitter Instagram Facebook para que conozcan todas las cosas que estamos trabajando para ustedes todas las iniciativas que tenemos para las familias panameñas así que síganos en sus redes sociales así es muchísimas gracias Patricia Jiménez gerenta ejecutiva del servicio al cliente de la caja de ahorro realmente interesante gracias Patricia hasta luego gracias a ti Araceli que bueno que bueno que se siga innovando y que se siga poniendo a la disposición de la ciudadanía todas estas herramientas digitales que nos hacen la vida más fácil así es facilitar sobre todo al usuario al cuentaviente que tiene tantas preguntas que han surgido en tiempos de pandemia como que puedo hacer con el pago de los préstamos me quiero acoger a la moratoria en estos momentos puedo hacerle frente a los pagos en fin tantas preguntas que se tienen a nivel de la banca y que a través de Andrea está este algoritmo como tú lo dices de la caja de ahorro va a facilitar ese periodo de consultas a sus clientes en buena hora así es y el llamado que se le hace a la población que pese a que exista un acuerdo de moratoria hasta el 31 de diciembre quienes pueden seguir pagando sigan pagando porque esto contribuye a mantener la economía estable de los bancos y también de la sociedad panameña tenemos nuestro próximo invitado a esta hora de la mañana aquí en Yo me informo PM Aracelis porque en los últimos días hemos visto algunas imágenes en el transporte público de ciudadanos que a veces no respetan el distanciamiento social veíamos una fotografía de personas que estaban sin mascarillas y esto es contraproducente y precisamente hemos establecido contacto a esta hora de la mañana con el director general de la autoridad del tránsito se trata de Miguel Martínez para hablar un poco de qué es lo que se está haciendo en estos momentos para evitar que el transporte público se convierta en un foco de propagación del COVID-19 bienvenido director muy buenos días a todos los televidentes si mire nosotros tenemos que tener claro toda la ciudadanía que es el mensaje que le estamos mandando es que nosotros todos los ciudadanos en este país somos el primer anillo de seguridad tenemos que controlar no meternos donde hay exceso de personas tener nuestra mascarilla usar nuestra mascarilla lavarnos con las manos si vamos a salir conseguir una botellita de alcohol y cargarla porque cuando tomamos transporte público estamos propensos a tocar los acentos a tocar las puertas a tocar las cosas y no estemos a la mano no nos subamos en un bus que esté lleno que haya aglomeración de personas porque estamos propensos a contagiarnos de la enfermedad y llevarlas a la casa y en la casa tenemos a nuestros niños a nuestros padres a nuestros abuelos y somos tenemos el primer anillo para contaminar la lata director digamos que sabemos que actualmente existe todo un tema de pico y placa con los taxis sin embargo a nivel colectivo quienes pueden brindar el servicio de transporte público en estos momentos el servicio de transporte nunca fue suspendido se suspendió el horario que en principio fue de 5 a 5 de la mañana después de 9 a 5 de la mañana que se suspendió la circulación del transporte público el resto del día desde el día 1 se ha mantenido lo que se hizo fue que no había muchos usuarios en la calle los mismos transportistas por la economía del negocio pues retiraron las unidades y quedaron pocas unidades de trabajo porque había poca demanda en la calle ahora que se abrió el primer bloque están aumentando la oferta de autobuses a la demanda de usuarios si se abre un segundo bloque va a haber más autobuses y más taxis en la calle por la demanda de usuarios eso es lo que tenemos pero que la gente tenga conciencia que mejor es perder unos minutos llegar unos minutos más tarde a contagiarse del COVID en una unidad repleta de personas una de las preguntas frecuentes señor director es cómo debe ser la circulación sobre todo de los taxistas porque se hablaba también que debe ser adecuado al último dígito de la cédula esto es cierto para que usted nos confirme o lo descarte no es por el último dígito de las placas las placas Ares pueden circular los lunes los miércoles y los viernes que son los días de las mujeres las placas circulan martes jueves y sábado aquí hubo una afectación de un día por el cierre de los sábados de cuarentena total pero ya se está normando y esas personas esos transportistas están en la calle los días sábados también en el horario del 5 de la mañana a 9 de la noche que se está dando el servicio hemos visto también imágenes en los noticieros que hay inspecciones por parte de su personal sobre todo cuáles son esos lineamientos que ustedes están verificando en este transporte colectivo en principio estamos verificando que no exista aglomeración dentro de las unidades haciéndole conciencia al usuario de que no se monten más personas de lo requerido de lo establecido en mutuo acuerdo con los transportistas dentro del usuario para mantener la distancia de tolerancia para evitar el contagio eso es un trabajo que estamos haciendo en conjunto con la policía de tránsito los inspectores de tránsito y los transportistas que le pedimos a los usuarios que no se suban porque hemos tenido casos para poner ejemplo en el metrobús que es un transporte del estado y los conductores se quejan porque se sube llegan a la parada y la gente se sube y comienza y él le dice ya no más y la gente se sube porque se sube entonces comienzan con grosería con el conductor el conductor no es un policía el conductor no se puede poner a pelear por los usuarios los usuarios son los primeros que tienen que entender que es por su seguridad por su salud entonces y para evitar la propagación del virus en esta segunda etapa porque porque si no ponemos de nuestra parte el país no va a volver a funcionar director digamos que hemos visto los distintos tipos de transporte el metro ha adoptado medidas de distanciamiento físico dentro de sus espacios el metrobús también adoptaba algunas medidas los taxis hemos visto algunas medidas incluso de este proceso de fumigación sin embargo mientras retornamos a esa nueva normalidad hay quienes se preguntan si el transporte alternativo en algún momento podrá brindar el servicio para hacer llegar a las personas a sus distintos trabajos en estos momentos solamente están circulando los transportes que tienen su certificado de operación o por una demanda que se dio que aumentó la demanda hemos firmado algunos permisos de circulación como en el oeste o en el área norte pero de ahí ninguno persona alternativa puede salir a la calle a prestar el servicio porque ellos están regulados por su cédula para circular cada persona tiene una hora para ser mandado le dan media hora de tolerancia para movilizar antes y después esas dos horas nada más puede salir entonces no puede haber ningún transporte alternativo porque ese señor que está conduciendo no tiene la autorización para circular en la vida para salir de su casa entonces no se puede estar dando y ténganlo por seguro que la policía de tránsito el ministerio en todos los retenes de salud se está verificando y el que incumple esa medida que no está en su lófora se le está montando se le está aplicando el decreto 266 y se le está montando el carro en grúa se le está llevando el juez de paz y tiene la infracción de tránsito por incumplido y la licencia suspendida por tres meses entonces no caigamos en el relajo que existía necesitamos control en este país porque estamos en una etapa de como decimos entrada a la nueva normalidad y para poder lograr económicamente que este país funcione que todo vaya a ser grande ese desarrollo que tenía este país tenemos que poner de manera si no nos vamos a estancar no queremos un rebote de la enfermedad como ha pasado en varios países que se han ido Víctor esa nueva normalidad incluiría en algún momento o se está contemplando en algún momento establecer la obligatoriedad que en el transporte selectivo y colectivo se tenga gel alcolado para las personas que se suben se tenga algún tipo de distanciamiento físico porque digamos en un taxi en el que caben cinco personas seguramente un conductor de taxi podría aceptar que se suban a cinco personas sin embargo hay quienes recomiendan que no se ocupen todos los puestos para mantener el distanciamiento físico bueno tenemos que entender que el taxi es un servicio selectivo que por costumbre aquí en Panamá se estaban montando más personajes de lo que establece su certificado de operación eso se dio por costumbre que del COVID no está volviendo a normal no estamos volviendo a recuperar nuestro país a recuperar nuestras conductas es selectivo ellos no pueden cargar más de una persona o en caso cuando se suba un familiar se suba en dos pero no pueden cargar más porque es selectivo el mismo certificado de operación lo establece para eso eso de que el taxi colectivo proliferó en muchos lados no se va a volver a dar ¿por qué? porque están influyendo el distanciamiento las normas que se han establecido por el distanciamiento las unidades sin transporte colectivo tanto interno buses pequeños ayeres o buses cócter en mutuo acuerdo hemos llegado a establecer una cantidad de pasajeros eso hay que con el tiempo irlo flexibilizando cuando las personas que son y lo vuelvo a decir el primer anillo de seguridad lo tiene uno no es responsabilidad de un transportista cuidar a sus usuarios es la responsabilidad de los usuarios cuidarse ellos ellos son los que tienen que cargar su mascarilla ellos son los que tienen que cargar su gel alcolado ellos son los que tienen que ver que tocan como se lavan las manos no es el transportista el que tiene que darle ese servicio el transportista tiene que cuidarse él tiene que cargar su gel alcolado por donde toca el transportista tiene la obligación de todas las tardes todos los días lavar el bus limpiar el bus todos los días pero el usuario tiene que también tener su responsabilidad señor director como autoridad del tránsito han logrado ustedes reunirse también con los transportistas porque muchos de estos también están diciendo que no pueden cubrir pues el traslado de sus clientes sobre todo porque ahora tienen que hacer espacios para guardar ese distanciamiento físico se han conversado para ver qué mecanismo y de qué manera se puede solucionar esta situación si hemos conversado tenemos una mesa de un grupo de economistas acá en la institución donde estamos revisando los gastos de operación le damos gracias también a Dios porque hoy día el combustible está más barato que los ayuda a amortiguar tenemos que entender también toda la ciudadanía que esto es un negocio y para que el negocio se mantenga para que el negocio sea eficiente tiene que ver un equilibrio entre la rentabilidad y la operación y eso es lo que es nos estamos sentando a revisar los números con ellos para ver hasta dónde ellos mantienen el equilibrio sabemos que ellos tienen que pagar conductor tienen que dar el mantenimiento de las unidades tienen que pagar el combustible diariamente y tienen que pagar las deudas de financiamiento entonces eso es lo que estamos revisando para saber hasta dónde podemos flexibilizar lo del distanciamiento pero cómo podemos ayudar todos los ciudadanos a que la movilidad en este país sea eficiente cuidándonos nosotros si yo salgo de mi casa no tienen que venir ninguna ley que me digan que tengo que usar una mascarilla ya existen las mascarillas ya se están diseñando la gente está comprando su propia mascarilla me cuido porque yo no tengo que buscar quién me cuide el que se tiene que cuida cada ciudadano ¿por qué? porque tienen una familia regresamos a nuestras hogares todos los días así como nos estamos obligando y lo digo de una forma chistosa que nos obligan a los hombres cuando vamos a la casa a las cosas nos obligan y nos meten al baño y nos bañan apenas que llegamos así mismo tenemos que tomar en la calle todas las precauciones excelente mensaje señor director muchas gracias por acompañarnos a través de yo me informo PMA el director de la autoridad del tránsito y transporte terrestre Miguel Martínez quien pues ha hablado sobre esas medidas que se están empleando sobre todo en el sector transporte muchas gracias muchas gracias así es Betzeray continuamos entonces con más información a través de este espacio así es Araceles y sobre todo la importancia de las responsabilidades compartidas digamos la ciudadanía tiene parte de la responsabilidad usar las mascarillas usar el gel alcolado pero también los transportistas tienen la responsabilidad de respetar ese distanciamiento social esa costumbre de un conductor de taxi que recoge varios pasajeros en el camino eso también requiere gran responsabilidad por parte de los transportistas si producción me confirma bueno tenemos nuestro próximo invitado a esta hora estamos en contacto con Mario Urriola conocido también como Mario Serpentario lo seguimos en redes sociales siempre vemos esas interacciones ese rescate que hace por parte de la Fundación de Biodiversidad Tropical de Panamá ¿cómo estás Mario? buenos días buenos días bien gracias ¿qué puede? Mario hoy es el Día Mundial de la Biodiversidad y tú formas parte de uno de los defensores de la biodiversidad háblanos un poco del trabajo que realiza la Fundación de Biodiversidad Tropical de Panamá de Panamá ok buenos días miren nosotros tenemos una fundación que se dedica específicamente a tres objetivos que es rescate de fauna conservación de vida silvestre educación e investigación y ya tenemos algunos años trabajando apoyando por ejemplo aquí en el área de Biodiversidad en lo que es rescate de vida silvestre oiga hábleme un poco de esa labor que realiza porque gran parte de la responsabilidad del rescate de los animales que realiza la Fundación de Biodiversidad Tropical de Panamá es en parte al reporte de la ciudadanía o sea la gente te llama la gente te contacta y te dice mira tengo una serpiente en mi patio tengo un oso perezoso y no quiero lastimarlo ayúdame a rescatarlo hablan un poco también de esa responsabilidad ciudadana ok mira la responsabilidad que tenemos con la ciudadanía es básicamente más que todo es enseñar a que las personas entiendan que estamos viviendo en un ecosistema principalmente aquí en Panamá con una gran biodiversidad como lo dice el nombre de nuestra fundación el hecho es que las personas están tomando un poco más de conciencia pero la idea principal es que las personas entiendan que tenemos que rescatar entonces lo que hemos creado desde hace aproximadamente 15 años trabajando directamente con la comunidad es que la gente nos llama cuando encuentra por ejemplo alguna serpiente principalmente cuando dentro por ejemplo perezosos en algún lugar hormigueros porque es pin como el de hace un par de días entonces ya las personas no están matando los animales como antes por lo menos aquí en el área del Valle de Antón y en zonas aledañas nos llaman para esto para esto hemos creado una red con algunos amigos y compañeros a nivel prácticamente nacional el único problema que tenemos es que muchas veces no tenemos la disponibilidad de movernos hasta todos estos lugares pero la idea es que la gente nos llama nosotros podemos responder al llamado de las personas de manera voluntaria y así hacemos el trabajo de ayudar a la fauna de ayudar a las personas evitar accidentes y ayudar en la parte de conservación para mantener nuestra biodiversidad nos parece interesante porque realmente se ha visto que las personas estamos cambiando la cultura y estamos ayudando más a nuestro medio ambiente a la biodiversidad y por supuesto vemos cada vez en redes sociales también que muchas personas incluso se detienen en áreas por ejemplo como insomnio los que van hacia el interior del país cuando ven estos animales y permiten el paso de ellos siendo un poco conscientes ¿cómo ha cambiado también esa cultura del panameño? ¿cómo sientes que ha cambiado? sí, ha cambiado bastante como les digo más que todo acá en el área por ejemplo aquí en Compleno estamos nosotros en el área del Valle en algunos lugares en otras provincias nosotros mantenemos un programa de voluntariado con estudiantes de algunos sectores aquí en Paraná principalmente universitarios y cuando ellos vienen acá lo que hacemos es transmitir esta información damos capacitación enseñamos para que cuando ellos regresen a sus lugares nuevamente por ejemplo entonces ellos transmitan la información en otros lugares y la gente va entrando más en conciencia como nosotros siempre decimos aquí en Panamá se habla mucho de querer la vida silvestre de que le guste la naturaleza pero hay mucha gente que abre la boca para decir a mí me gusta la naturaleza a mí me gusta la vida silvestre pero no tanta gente está ayudando en la parte de conservación o por ejemplo tenemos una campaña que la creamos hace dos años para frenar por los animales ya la gente está apoyando en eso entonces la idea es que la gente entienda que la naturaleza es más importante y que no son estos monstruos animales peligrosos que cada vez que los ven quieren atacar a las personas la gente tiene mucho resentimiento o por ejemplo mucho temor o mucha rabia contra animales como las serpientes como los cocodrilos le tienen temor a los porquerpines entonces es ir cambiando esto y si ha ido cambiando la cultura poco a poco lentamente acá en Panamá para poder que la gente entienda eso bueno declaro abierto mi miedo a las serpientes Mario no creo que vaya a cambiar mucho ese temor pero bueno quiero también muchas personas están interesadas en contribuir con esta fundación y por supuesto apoyar la labor que ustedes realizan como pueden contactarlos y también de paso donde pueden contribuir si tienen alguna cuenta bancaria también mira sería excelente nosotros con todo y todo la pandemia porque la fundación está abierta como un centro de exhibición a las personas la gente nos conoce en realidad como el serpentario maravillas tropicales en el Valle de Arto aquí está la fundación y el centro de rescate tenemos una cuenta de banco tenemos donde la gente directamente puede aportar ahí para que nosotros podamos mantener este proyecto aquí se mantienen animales en cautiverio por ejemplo que han sido donados por personas que ya no los quieren rescate que se hacen con animales que tienen golpes que están mutilados que hay que cuidarlos por ejemplo reportes de jugos aquí tenemos unos jugos tenemos unos caimanes entonces necesitamos la ayuda de la población para que nos aporte en este caso efectivo o alimentos concentrados por ejemplo puede ser alimento de perro puede ser diferentes tipos de ayudas para que nosotros podamos continuar apoyando a la naturaleza y al mismo tiempo apoyando a las personas en el trabajo que estamos haciendo Mario en este momento se está proyectando en pantalla el número de la cuenta bancaria a través del banco general donde pueden hacer ese aporte a esa fundación a nombre de Mario Luis Urriola Hernández una cuenta de ahorro del banco general y el número es el siguiente 0433997845935 para todas las personas que estén interesadas en contribuir en esta labor que desarrolla Mario él nos habla que tiene ese serpentario que tienen pues muchos animales ¿cuántos animales más o menos podrían tener ustedes allí en su local Mario? bueno en cuanto a serpientes estamos hablando de más o menos unas 60 que son animales que son parte de lo que es la parte del estudio en lo que es serpientes pero tenemos cocodrilos por ejemplo ahorita tenemos 6 cocodrilos tortugas tenemos más de 40 que son los que la gente compra y después nos quiere como macota y nos las dona tenemos alrededor de unas 8 iguanas se crían por ejemplo algunos animales por ejemplo para venta para poder recaudar dinero como conejos cobayos tenemos una cría de ratas bastante grande en donde tenemos alrededor de unas 400 ratas y ratones para darle comida a las serpientes a los búhos y a otros animalitos hay que aclarar algo la cuenta que tenemos ahí es una cuenta personal porque la cuenta que tenemos es directamente de la fundación que está en nombre de la fundación la tenemos en el banco general y eso está hasta coronado no podemos viajar hasta coronado porque eso es por medio de libreta entonces para aquellas personas que puede tal vez interpretar esto de que estamos usando una cuenta personal si el se me cuenta personal ok muchas gracias mario urriola lo pueden seguir en sus redes sociales como mario serpentario él realiza constantemente publicaciones de la labor que realiza y ahí mismo también lo pueden contactar en caso que conozcan de un caso de algún rescate de algún animal que está en su patio y para que los amigos televidentes sepan están ubicados en el valle de antón mario exactamente estamos en el valle de alto pero como lo dije anteriormente tenemos contacto con otros rescatistas voluntarios a nivel prácticamente nacional que si por si acaso no lo pueden contactar ellos me contactan a mí directamente y yo los remito a las otras personas porque la idea es hacer una labor a nivel nacional gracias mario tengo una visita pendiente por allá cuando levanten el cerco sanitario levanten todo esto de la cuarentena absoluta ojalá podamos pasar por allá hacer un recorrido y conocer las instalaciones de la fundación de biodiversidad tropical de panamá gracias mario excelente acá los esperamos para que le pierdan el miedo a las serpientes ahí está gracias y ya la invitación está abierta para que le pierda el miedo a las serpientes ahí interesante yo creo que eso no va a pasar de ser ahí ese miedo va a ser eterno la verdad que nos parece interesante la labor que realiza mario serpentario como se le conoce porque cada vez son más los panameños que se interesan por cuidar nuestra fauna nuestra biodiversidad nuestro medio ambiente y por supuesto también agradecer a todos los invitados en el día de hoy donde hemos hablado del tema transporte del tema de fundación de otros temas también interesantes como el de la caja de ahorro con su nuevo algoritmo Andrea que de paso se llama así mi hija así que ya lo saben pueden tener todas estas opciones para por supuesto hacer esas consultas a nivel bancario esta entidad del gobierno por supuesto que aplicó como dijeron de manera inmediata la moratoria pero es importante destacar que este fin de semana también hay que tomar las medidas necesarias todavía no se ha confirmado si el sábado será permitido no creo que hasta el momento pues está abierto para ustedes los hombres parece que el sábado pasado Betzeray se portaron un poco bien y entonces como que le van a dar chance pero todavía hay que esperar el comunicado se ha permitido antes de ir a ty biodiversidad